En este momento necesitamos que acudan a los bancos de sangre porque nuestras neveras, nuestros congeladores de componentes están en un estado crítico por la cantidad que tenemos hoy en día. Debido a la falta de donaciones y a la llegada de los donantes que se les dificulta por los cierres de calles y las protestas que hoy en día acontecen en el país. Esto nos ha traído como consecuencia la disminución en los productos sanguíneos que nosotros preparamos. Más sin embargo, nosotros en el hospital y en todos los centros de atención seguimos dando el beneficio de cada componente y las transfusiones se siguen dando de manera regular. Es por ello que nosotros siempre apelamos a que la población se sume a la solidaridad. Caja de Seguro Social 2023 Año de Resultados